Coracán de pasión Vuelveme a llevar a donde ya está Coracán de pasión Vuelveme a azotar Vuelveme a llevar a donde ya está No puedo más Con esta ingratitud Le tengo que decir Cara a cara Que no la quiero más Coracán de pasión Vuelveme a azotar Vuelveme a llevar a donde ya está Yo quiero gritar a los cuatro vientos Decirle que por ella yo nada siento Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más Ay, 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 bien huracán A lo que pasas deprisa Dile si la ves que me dejo hecho triza Su amor Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más Ay, mira pero temporal 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 Anda y dile la verdad Música 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 Pero que dile que conmigo Ella no juega mal Que no la quiero más Ay, por malita, por malita Mala y por traicionera Que no la quiero más Y aquel amor que le tuve ayer Ya yo no lo quiero más Que no la quiero más